Oaxaca abrió su novena semana continua en semáforo epidemiológico color verde con 25 nuevos casos de COVID-19 notificados y una sola defunción. La cifra del domingo coincide con lo notificado el lunes anterior, cuando se informaron de 23 nuevos casos, pues notifica apenas un incremento del 8.6% y en cuanto a defunciones, un decremento del 50% si comparamos ambos días. En el Istmo se sigue experimentando el incremento más visible de casos y tan solo Salina Cruz, que desde el martes pasado las autoridades municipales declararon alerta máxima, acumuló 28 nuevos casos entre el sábado y este lunes. La ocupación hospitalaria en esa zona también aumentó al 30%, con 30 personas teniendo atención por complicaciones de COVID-19, lo que significa la ocupación más alta entre las seis jurisdicciones, ya que en Valles Centrales es de 21%, con 34 pacientes hospitalizados. Los casos activos también se concentran principalmente en el Istmo de Tehuantepec, con 251, el 48% de los 520 activos en todo el estado de Oaxaca.